... Estamos ante una visita muy especial dentro de nuestra programación alguien que tiene mucho que ver con las comunicaciones y que nos hace saber de que viene a aprender a Tranqueras, nosotros pensamos que por el contrario, tiene mucho para enseñarnos y mucho para guiarnos, estamos hablando del doctor Eduardo Raich Sintas, a quien le damos la más grande bienvenida a Tranqueras y vamos a pedirle que sea él mismo quien se presente, quien lo explique a los televidentes tranquerenses y también del departamento, que si bien ya deben conocerlo a través de TV10 lo tenemos nuevamente por aquí entonces, la presentación de nuestro grato visitante en estas horas en Villa Tranqueras. Gracias por la hospitalidad, simplemente yo soy vocacional de los medios de comunicación a los 8 años fundé un periódico en la escuela Brasilia Montevideo y a los 15 años estaba trabajando en el diario El Día, en la prensa escrita, después pasé a Radio Sur que era la radio del diario El Día hasta que después apareció la televisión y ahí nos metimos 9 años a hacer un programa que se llamó Conozca su Derecho pero, en este momento que se está hablando de la TV Cable que se está hablando nada menos que de Canal 2 de Tranqueras quiero tener un recuerdo para los pioneros de la televisión tú sabes que la televisión uruguay se fundó el 7 de diciembre de 1956 por una sociedad anónima que se llamó Saeta Saeta era la sociedad anónima exhibidora y televisora y anexo con el capital que aportaron todas las radios de Montevideo en ese momento y Don Raúl Fontana, que fue el pionero de estas cosas no dejó tirar un equipo de desecho de una universidad norteamericana que había tirado a la basura los equipos que llaman Saeda Amar y él los trajo, los adoptó durante 10 años en Uruguay estuvo esos equipos como únicos equipos que estaban funcionando en la televisión uruguaya en el viejo galpón de la exposición nacional de la producción donde se realizaron los primeros experimentos pero hay un antecedente que creo que es útil escuchar que es el que hizo el ingeniero Mario Llampieto que él sí fue de verdad el técnico que lanzó al aire por primera vez las imágenes de su hija en 1947 fíjate que se inaugura Saeta como estación de televisión en 1956 pero ella estaba haciendo en 1947 experiencias televisivas yo era un niño como te parezca mentira ahora tengo 63 años pero fui niño y recuerdo la calle 18 de Julio había un estrado que estaba en la plaza de Independencia mirando hacia el 18 de Julio donde estaba bueno Martín Estrueba, Brause la vieja ola de las 14 y estaba mirando hacia el 18 de Julio el estrado sin embargo, Llampieto había instalado en cada una de las esquinas en Andes, Convención un aparato emisor de televisión y la gente en vez de mirar el estrado nos ponemos a mirar ¿y qué es o qué es? como también hubo experiencias acá en materia televisiva cuando la UNESCO se reunió en el Parlamento Nacional de Montevideo es una conferencia y ya se realizaron las primeras experiencias quiero decir entonces que en la parte técnica tenemos que recordar al ingeniero Mario Jean Pietro que todavía vive y tenemos que recordar por supuesto a don Raúl Fontaine que lamentablemente no vive pero que fue el que bueno, yo diría que a mí también me enseñó y fue maestro en todo lo que poco o mucho que puedo saber en el servicio la visita hoy a Tranqueras obedece a una finalidad más que especial usted está realizando una gira por el departamento digamos así hace ya un buen par de semanas vamos a contarle a los televidentes cómo viene la mano cómo se ha realizado esta bueno, el 10 de enero de este año iniciamos el octavo congreso comarcal sobre el medio de comunicación masiva con la particularidad de que es un congreso que en vez de estar fijo en un lado generalmente a Montevideo y hacer bajar a todo el mundo es al revés nosotros salimos a buscar a la gente a todos los lugares donde está y no es broma cuando digo que yo no vengo a enseñar sino que vengo a aprender porque yo no voy a venir a enseñar nada a Tranqueras porque los técnicos son los que experimenten los que están viviendo el tema y el problema son ustedes de verdad que nosotros estamos recogiendo toda esa experiencia y toda esa información de todo el país porque estamos recogiendo todo el país ahora ya mañana vamos para Tacuarembó esa experiencia nos va a servir para elaborar el anteproyecto de ley nacional que queremos elaborar para que de una vez una buena vez por todas el UB tenga su ley de comunicaciones como tienen todos los países para que se regulen muchos aspectos que falta regular por ejemplo en materia de derechos de autor está rigiendo la ley de 1937 hace unos cuantos años cuando la realidad era totalmente distinta cuando no había bueno los cassettes los discos piratas etcétera etcétera creo que también en materia de derechos de autor tenemos que revisar las normas que nos regulan y además llenar vacíos claros y terminantes es decir hay toda una zona o una área que no está legislando por ejemplo la protección del menor frente a la Cámara es simplemente un arreglo que se hizo entre los canales de Montevideo y el INAME en el cual se estableció que por lo menos en los horarios centrales no debía pasarse escena subida de tono o pornográfica ese fue un acuerdo que se hizo simplemente no es una ley vigente pero ¿qué pasa? que mientras la película en sí picaresco picante media porno se pasa después de las 10 de la noche después de las 22 horas en la tanda de la tarde donde están los chicos escuchando o viendo al patodona o viendo sus dibujos animados en la tanda se pasa y se selecciona precisamente la escena más subida de tono y el botija la ve y dice bueno no está muy preparado tampoco estamos preparados nosotros quiero decir una cosa porque no sé si habrá algún televidente que peine caras como yo pero en Montevideo por ejemplo hay un famoso cine hindú que era un cine pornográfico que estaba al costado del Teatro Solís hoy ya está destruido todo eso y estaba el envase yo te puedo asegurar que ir al cine hindú para nosotros era un acontecimiento pero era cuando vemos escenas de televisión cuando vemos escenas por ejemplo del camaral de río lo que nosotros veíamos en el hindú era cine baby escúchame no tenía nada que ver con lo que estamos viendo ahora entonces tú tendrás que comprender como comunicador la responsabilidad que tenés porque de tu palabra de tu imagen pueden surgir cosas buenas y cosas malas yo me acabo de enterar y me alegro profundamente de que ustedes estén en la acción positiva es decir que estén resaltando lo positivo y dejando un poco lo negativo desgraciadamente la mayoría es al revés explota lo morbo y deja de lado lo positivo yo recuerdo que en Radio Cargo hace muchos años había un programa que se llamaba las noticias de Rausa o sea las noticias dulces de Rausa después se dejó de sacar pero yo tuve experiencias tristes y amargas hace un año el señor mi amigo como mi hermano Mina Celatian tenía un negocio se defendió lo atacaron y lo mataron y murió en la vereda desangrado bueno por supuesto que fue una cosa dolorosa y fue una cosa tremenda pero yo me enteré como se enteró mucho por la televisión que se regodeó en mostrar la cara sufriente de mi amigo como se regodea generalmente y se regodea después en el otro aspecto cuando lo tapan y queda un pie al desnudo y se regodea en mostrar el pie cosa que es muy común en los informativos sobre todo brasileños pero que nosotros tenemos que tener una ética un recato bueno porque no puede ser que la televisión se preste a esa maravillosidad yo el viernes por ejemplo estuve en el Tala haciendo una charla y el señor Adair Pérez tiene la radio FM naturaleza y contó una anécdota que creo que sirve para todos cuando se produjo el accidente en el puente de Santa Lucía en el cual los chicos o drogados o tomados subidos de tono en alcohol con un auto matar unos cuantos adentro del puente después de un año fue una noticia que ocurrió por todo el país dice que lo llamaban permanentemente y le decían por favor pasar los nombres quienes fueron los que murieron y él se resistía a pasar los nombres porque él decía yo hasta que la policía no dé la nómina de los muertos yo no la voy a dar porque yo no puedo arriesgarme que una madre o un padre tú no sé si sos padre pero fíjate que te enterás por la televisión o estás viendo una película corta dice fulano tal que tu hijo murió pero él te fue por un infarto y si no murió porque muchas veces la información después se rectifica ¿verdad? vos podés rectificar decir bueno en vez de ganar el Peñarón 2 a 1 no me ganó 3 a 1 o Rivera o Rivera en vez de patar ganó o tal o tal eso no pasa nada pero dan una información desde este tipo es delicada estábamos hablando antes de esta entrevista en cámara justamente de que uno de los aspectos que hemos buscado para hacer televisión en Tranqueras que es algo muy particular muy nuestro buscamos hacer el programa Acción Positiva pero buscamos también no emitir la información policial no porque no se nos hubiera ofrecido porque en todo momento los jerarcas locales lo ponen a la orden pero una de las cosas que tuvimos cuidado fue esa y generalmente no lo hablamos con los televidentes nunca les explicamos directamente pero una de las razones es un poco la familiaridad que tiene Tranquera o sea esto es una villa pero es también una gran familia todos los vecinos tienen nombre para nosotros entonces tanto a nivel de TV10 que nos mira la gente a nivel departamental y a nivel local a través del Canal 2 hemos buscado obviar esa información y resaltar aquello positivo aquello que es constructivo para nuestra localidad eso es un poco nuestra filosofía de trabajo y yo lo felicito porque la fácil es la otra la fácil es explotar la página roja la fácil es poner publicar fotografías o emitir fotografías así morbosas como la que yo te contaba y bueno así se captan los oyentes sí claro pero se deforma la gente yo creo que los medios de comunicación tienen que ser bueno recreativos porque no tienen que ser informativos porque no bueno pero también tienen que contribuir en alguna forma a ser formativos y no deformativos creo que es la misión ética más que nada que tenemos que tener en cuenta ¿qué lleva a la gente a quizá a pedir un poco esa información porque nos damos cuenta que es un problema mundial que lo que muestra cosas buenas o cosas constructivas vende menos que la morbosidad o que el sensacionalismo por ejemplo que en otros países se ve que es tan común y vende bastante más como le digo que las cosas positivas bueno es difícil dividir a los hombres pero hay hombres que nacen con el signo de peso ¿verdad? entonces toda su trayectoria en la vida es hacer plata y el móvil es el lucro si fue una fábrica de pasta va a ser los ravioles bien baratos para ganar más plata y si tiene una fábrica de ladrillo lo mismo ya si tiene un medio de comunicación la cosa es más grave ¿verdad? pero hay tipos que son morbosos le gusta el morbo le gusta ver cómo le pegan a un animal o cómo le pegan a una mujer o cómo le pegan a un niño o cómo un tipo tirado en el pavimento está sangrando hay gente que le gusta y bueno yo diría que desgraciadamente la mayoría porque no son solo culpables los medios de comunicación es que el público le exige al medio de comunicación la página roja el turf el fútbol y toda una serie de cosas que habría que revisar y no quiero saltar un tema a otro pero ya que menciono el fútbol tú sabes que Marx decía que la religión era el opio de los pueblos yo diría que ahora más que la religión el fútbol es un poco el opio de los pueblos tú sabes que la FIFA es una de las multinacionales más importantes del mundo la que maneja más dinero y maneja más dinero porque tiene esa gran fonoplatea o gran platea o teleplatea que se le da a la televisión entonces los derechos de televisión han creado que un partido de fútbol oh much de vos que se le den de todo el mundo produzca grandes viviendas yo diría más yo sea católico apostólico romano lo voy a aclarar por lo que voy a decir yo lo leí en el observatorio romano del Vaticano el Papa cuyo Estado Vaticano no tenía recursos suficientes para mantener todo el aparato que tenía que poner tuvo necesidad de hacer viajes y de organizar viajes del Papa y vender los derechos de televisión que era evidentemente un ingreso importantísimo para el Estado Vaticano mucho más que muchos otros diezmos que había que pagar después de este presente quiere decir que la televisión fundamentalmente la televisión y dejamos un poco de lado la radio y un poco de lado la prensa exista ha cambiado el mundo primero que lo ha achicado el mundo porque bueno hoy podemos hay un incendio en San Francisco y se siente a los dos minutos se produce un gol de Peñarol en Japón y por el doble rebote de imagen llega perfectamente y simultáneamente a los canales de Tranqueras de Montevideo y de toda la República del Entado del Uruguay los satélites el mundo de los satélites que con tres satélites estamos cubriendo todo el área mundial desgraciadamente para el Uruguay solamente se utilizan en el fútbol y mirá que yo no soy contra el fútbol yo soy hincha defensor perdón fanático defensor te diría pero no es posible que todo ese aparato maravilloso lo estemos gastando de repente en programas cubanos que vienen con Cristina la cubana haciendo cosas que pertenecen al Caribe no a nosotros no es posible por ejemplo que tengamos estoy hablando de los canales de Montevideo que adquieren material de telenovelas brasileras venezolanas porterriqueñas etcétera 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 que crean otro modismo que crean otra manera de encarar las cosas y que además provocan evasión de divisas sin que haya retorno los músicos en el Uruguay por ejemplo lograron que por cada orquesta extranjera que entrara en un ballet tenemos que poner una orquesta uruguaya entonces yo me pregunto nosotros no tenemos fábrica de tapes no producimos programas uruguayos ni telenovelas ni nada por el estilo salvo partido de fútbol que se se revende cuando intervino otro importante equipo extranjero pero por qué por cada tape o cada tres tape o cada cinco tape extranjero no obligamos a quienes les compramos que nos pasen un tape nuestro nosotros estamos capacitados por los técnicos que tenemos y por todo ese mundo artístico que puede significar por ejemplo y además el texto independiente en uruguay hermosos videotellos porque gente capaz tenemos la prueba está que ustedes si no voy a hacer demagogía con cable con cosas elementales están haciendo un canal de televisión cosa que me hace acordar la vieja saeta es decir yo no vengo a hacer demagogía ni a pasar la mano pero yo creo que tanto la radio en el interior como la televisión en el interior está manejada por héroes anónimos evidentemente que son vocacionales antes que nada porque no creo que su tiempo y sus conocimientos sean remunerados como corresponden con particularidad es además tremenda como es la distribución de la publicidad en forma no equitativa las grandes agencias de publicidad de Montevideo las grandes multinacionales se olvidan del interior más que nada el principal anunciador que tiene en Uruguay que es el Estado que a través de su gobierno de turno sea blanco clorado maneja una importantísima cantidad de dinero no distribuye criativamente esa masa de dinero con todos los medios de comunicación es decir la publicidad que se hace para el banco hipotecario para el SIDA para el banco de seguros o la publicidad que se hace por distintos motivos no es recibida por todos igual eso lo denunció y no lo inventé yo lo denunció Gerardo Alzugaray que es el presidente de Rami Gerardo Alzugaray que era un amigo mío que es además el concesionado de la 121 Radio Libertador de Vergara ha denunciado todo esto y ha dicho que cantidad de medios de comunicación del interior sobre todo prensa escrita van a sucumbir que van a tener que cerrar si el Estado no distribuye equitativamente esa masa de dinero eso está revelando uno de los tantos problemas que se crean con el macrocefarismo de este país capital de interior usted hace unos días habló sobre ese tema ¿verdad? acá en la zona sí, desde luego me obsesiona me obsesiona porque yo perdón usted es montevideo sí, sí yo nací en montevideo pero el Uruguay no es montevideo es evidente que no es montevideo bajo ningún concepto más yo diría que es un poco al revés las radios de montevideo están siendo pobladas mayoritariamente por gente del interior Radio Carve de Montecarlo las principales radios están pobladas por gente que viene del interior las radios del interior Gustavo de los Santos por ejemplo viene de Paisandú bueno la lista sería enorme denunciarla ¿verdad? pero esa falsa oposición entre capital interior creo que tiene que terminar porque yo estoy muy vinculado a los clubes de residentes yo fundé incluso el club de residentes de colonia suiza de Montevideo porque mis padres son de colonia suiza y entré un poco en el contacto con el club de residentes de Artigas club de residentes de Salto etcétera la cantidad de gente que Montevideo tiene del interior radicaba ya Montevideo que se cuentan con Montevideo pero en definitiva son fórmulas en el interior hace que yo diría que no se puede hacer esa división la división la hacen aquellos que tienen intereses especiales y particulares en esa separación pero vuelvo a repetir no solo en radio y prensa y televisión sino en los ministerios en los hospitales hay médicos del interior en fin es como hablar para decirte de una manera que las operaciones que se realizan en Estados Unidos en Birmingham del corazón y con tantos adelantos y que tienen tantos apartados importantes son hechas por norteamericanos no 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 hay colombianos y venezolanos y hay uruguayos también en su estilo hacemos una brevísima pausa y continuamos hablando especialmente ahora del colegio nacional de periodistas en la cual aportamos dinero y se fueron formadas distintas cosas por ejemplo el colegio nacional de periodistas que trata de dignificar la profesión a nivel de empleados y empleadores y no coloca empuja al empleado y al patrón porque además creemos que son dos aspectos complementarios que no se pueden excluir sino que trata de dignificar la profesión para el empleador para el patrón para el profesionario y para el empleado a través del curso de capacitación a través de vencas que se pueden obtener y que no se obtienen por dejadez por burocracia etcétera etcétera el rol de la televisión de la radio de la prensa es demasiado importante en mi concepto la prensa no es el cuarto poder antes se hablaba de poder judicial poder ejecutivo poder legislativo y la prensa es el cuarto poder en mi concepto y mis verdades absolutas son discutibles pueden ser discutibles es el primer poder yo no creo que nadie pueda aspirar a un cargo de edil en ningún departamento sino cuenta con la alianza de la red local nadie puede resolver una elección sin la intervención de la televisión y estamos hablando de casos concretos como Estados Unidos no estamos hablando de Nigeria en Estados Unidos las elecciones en definitiva se resuelven esas famosas polémicas que realizan todos los candidatos que la realizó Nixon y Kennedy en su momento y que ahora Clinton tuvo que realizarla exponiéndose al público a los millones de votantes a ver lo que pasa tú sabes que la televisión es descarnada la televisión muestra al tipo como es y es muy difícil que una persona pueda engañar al televidente porque el televidente está en ringside solo tranquilo en zapatillas obviamente en su casa mirando la televisión y está mirándolo a los ojos al individuo y usted sabe el señor televidente sabe lo que estoy diciendo de que él se da cuenta cuando lo están engrupiendo lo están engrupiendo y cuando un tipo es falso o cuando un tipo es vanidoso mirá hay tantas pruebas del tipo que se presenta en televisión y se descubre en el monitor el monitor es vamos a explicar la pantalla que está ahí para ver cómo está haciendo la imagen y no puede salir de la tentación de estar mirando el televisor porque se ve embelezado salir en cámara porque está enamorado de su figura nunca salió entonces lo ve ahí mirá que esto nos pasó a mí también yo lo superé pero cuando yo me vi en televisión claro yo era más flaco y más joven ahora me veo y borra eso pero cuando yo era flaco y joven me encantaba mirarle los perros que bien que estoy que es notable ni se dio la mujer pobre de ella bueno cuya imagen hacen un culto por eso la televisión tiene tantos adeptos y por eso lo que yo te decía hace un rato el Uruguay que debe cambiar el rumbo de muchas cosas debe también cambiar el rumbo en materia de enseñanza de ciencia de la comunicación porque lo decíamos antes de cámara hay 1700 estudiantes en Montevideo en la facultad de Derecho en los cursos de ciencia de la comunicación hay 1000 estudiantes más suben son ya 2700 en la Universidad Católica que está cobrando además altas matrículas que no es para los pobres la Universidad Católica y después que tiene otros 500 más más todas las academias chiquitas que andan soltas por ahí y yo estuve por ejemplo en la radio de San Carlos de Colonia Real de San Carlos de Colonia y la periodista principal me dice porque yo tengo un título y yo soy periodista de grabado de fulano de tal más si ¿cuánto te costó el título? 2 millones de pesos ¿y cuánto tiempo? un año sé cómo te dejaste robar la plata le digo así que en un año te hiciste periodista en un curso de 3 veces por semana una hora bueno hay gente que está vendiendo cursos en todo el país y no quiero quemarlos porque pero sabemos que existe y bueno le está sacando plata a la gente y le da un diploma que dice periodista ¿y qué es ser periodista? bueno yo diría tomando la definición del diccionario que periodista es el lechero que periódicamente cumple una actividad como entregar tu interés en tu casa o el carnicero porque el diccionario dice la regla académica que aquel que realiza una actividad periódica es periódica desde luego que esa no es la definición que todos tenemos por periodista periodista creemos que somos otra cosa yo soy autoridad pero yo no hice ningún curso jamás pero mamé todo esto que estamos viendo ahora desde el chico en el diario El Día como te decía en todas las radios y canales pero yo creo que además tenemos que compenetrarnos de una realidad 10 segundos de televisión media hora de televisión puede echar por tierra todos los programas educativos del país el profesor que está frente a los chicos del liceo que podrá tener 30 alumnos 40 alumnos y con su tisipo Pizarrón trata de mostrar algo en cambio el periodista de televisión con el poder que le da la imagen no solo de su palabra sino de su palabra que puede coayuvar su palabra como tú decías mientras yo hablo de video informativo estoy mostrando cosas infinidad de cosas tiene una repercusión no solo numéricamente de más de 30 personas puede hablarle a 5.000 personas o 50.000 personas hay que hablar de las cadenas de locución en Estados Unidos o en Europa que le haga millones de personas entonces el periodista se tiene que convencer en primer lugar de que debe capacitarse porque en definitiva él es un docente es más que un profesor de liceo aunque no haya tenido títulos y cursos y mira si tendrá que especializar y tener títulos porque tiene una audiencia y un aula de muchos miles de personas y su palabra puede provocar un suicidio puede provocar un aborto puede provocar un divorcio o puede provocar un cambio de destino porque le mostrase determinadas cosas y de repente el tipo en vez de decir que no ya sé no es que sea carpintero no sé es demasiado importante y desgraciadamente no se encara así no se encara así yo diría en síntesis y lo digo en todas mis charlas cuatro o cinco aceleraciones que son muy polémicas en primer lugar los medios de comunicación no están al alcance de los pobres para tener medios de comunicación hay que tener capital para invertir en una rotativa en un canal segundo no existe el periodismo objetivo solamente si los robots hicieran periodismo posiblemente se podría hablar de un periodismo objetivo pero todos tenemos nuestro corazoncito en la selección de la noticia en la periodidad de la noticia estamos favoreciendo a Nacional o Peñarol de acuerdo si somos de un partido o del otro pero yo voy a decir una cosa más grave sé que es grave en el mundo y menos en Uruguay jamás existió la libertad de prensa no existió nunca ni con los militares ni con los civiles ni con la democracia ni con nada porque nosotros los tantos mitos que hacemos creer a la gente de que hay libertad de prensa y no es cierto no hay libertad de prensa porque que está mandando en definitiva de acuerdo a la financiación que tiene la media de comunicación es el anunciador el anunciador es el que pone las condiciones y no es desgraciadamente ni el concesional ni el propietario ni el director que está poniendo las condiciones porque son medios económicos que se tienen que mantener en otros países se ha buscado la solución de la financiación por impuestos por ejemplo y eso evidentemente cambia un poco la tónica pero voy a decir en definitiva que a mi juicio y aunque esté equivocado lo digo bajo mi responsabilidad en Uruguay tenemos que entender muchas cosas con humildad de que somos un país atrasado que somos un país que no creemos que no creamos que porque ganamos partidos de fútbol y ganamos campeonatos mundiales estamos al tope no estamos al tope de nada es un país inculto en definitiva por más que tenga liceo gratis lo que Uruguay tiene que encarar y asumir es la realidad que está viviendo y comprender que la lucha en definitiva no es entre blancos y colorados no es entre los partidos de nacional o los partidos de Peñalón no es entre la izquierda ni la derecha ni entre civiles o militares acá la lucha pero así frontal y a muerte es entre la ignorancia y el conocimiento mientras nosotros creamos que podemos agarrar el micrófono si capacitamos nos estamos dando cuenta que es absurdo porque yo para manejar un auto necesito un examen previo y elemental para saber si se maneja un auto y para manejar el micrófono cualquiera agarra el micrófono generalmente no es por nada nos ofende a nadie el hijo del dueño o la amiga no sé quién agarra un micrófono y dice cualquier cosa o cualquier disparate ya no estamos hablando de la parte de matemática o de gramática o de errores históricos sino que en cosas esenciales porque el comunicador tiene que transmitir precisamente lo que tú dices un mensaje positivo si el comunicador está incomunicado con su familia si el comunicador está incomunicado con su esposa porque se lleva mal eso lo va a traducir en definitiva en un mensaje televisivo entonces no es que pidamos análisis psiquiátricos a todos porque entonces sí que cerramos toda la televisión y no sale mal la televisión simplemente te digo que aquella persona que no resuelva su problema de capacitación y eliminemos los amplificadores como es la red de la televisión solamente en su área bueno podrá aspirar a ser sereno del ANCAP o portero de la UTE y lógicamente va a entrar ganando 400 pesos hoy y dentro de 30 años va a ganar 450 y dentro de 35 años se va a jubilar con 320 y va a ser un tipo amargado frustrado porque va como le pidió todo al Estado y no fue capaz de dar nada el Estado tiene la culpa porque esto y todo pero yo le pregunto si usted se capacitó en algo usted además del trabajo normal que todos tenemos que hacer se preocupó de ir a las clases de computación se preocupó de aprender aunque sea a cortar el pelo aunque sea a arreglar relojes para que de alguna manera usted tenga otro medio de defensa no, no acá le exigimos todo al Estado el Estado tiene que solucionar la jubilación tiene que solucionar el empleo el empleo mínimo de mi hijo el de mi señora el de mi amante y de la novia de mi amante y bueno así nos podemos seguir porque la realidad del Uruguay es muy cruda yo voy a decir una cosa que no sé si es primicia pero con apruebe está en crisis Funza está liquidada como se liquidó en Londo París como se liquidó en cosas que nos parecía la onda está liquidada la compañía de un uso en aquel el medio de comunicación terrestre más importante y se liquidó entonces tenemos que comprender que estamos viviendo un mundo vertiginoso y cambiando y si tú me permitís que sé que estoy parando la palabra yo te podría contar dos o tres anécdotas que son tajantes en el tema número uno un amigo en Estados Unidos estaba en un hotel y se tiró un café encima del traje se manchó otra entonces llama al botón al porter y le dice me hace favor me limpia este traje sí señora en 24 horas usted lo va a tener acá y a las 24 horas el traje llegó con una percha perfumado perfectamente limpio perfectamente planchado ¿sabes dónde había limpiado este traje? en Hong Kong porque le sale más barato a los norteamericanos a las grandes redes que habría en los norteamericanos llenar los super aviones esos que en la panza son gordos que cargan camión y cargan tanque de guerra bueno los llenan la ropa sucia los llevan a Hong Kong se limpia en Hong Kong y vuelve dentro de las 24 horas claro el pobre tipo de Hong Kong lo llenan con un puñal de ron por ejemplo en Jamaica la juventud de Jamaica mucha gente se ha especializado en computación usted sabe que les llevan la contabilidad a las agencias a las empresas multinacionales norteamericanas que les sale mucho más barato que les lleven la contabilidad los jamaicanos que llevarla ahí en países avanzados como Estados Unidos se suprimió el reloj de entrada y salida no se controla la entrada y la salida se suprimió el expediente se está suprimiendo la oficina es decir en este momento la gente no se tiene que desplazar y más en Estados Unidos que se desplaza a grandes distancias viene a trabajar para ir a su oficina trabaja en su casa es decir que la señora no tiene que que arreglarse buscar ropa cambiante no en rulero en zapatillas sin peinarse puede trabajar en su casa porque tiene la computadora en su casa la terminada de computación que le permite hacer el trabajo porque si no sabemos computación somos ¿sabes qué? analfabeto es como si no si no se hubiéramos a leer ni escribir y yo en cierta medida no he descrito analfabeto también mirá que soy abogado pero no he descrito analfabeto porque vos sabés que la historia esta de la computación a mí me cuesta a mi hijo no a mi hijo la deshace viste que los chiquilines agarran y juegan hacen todo porque ya parece que vienen preparados pero nosotros los de la generación no está nos cuesta acertar el cambio se habrá para aprender porque en definitiva el mundo de la informática el mundo de la información la ciencia de la información que es la que da poder que tiene por ejemplo grandes bancos de datos uno en Tokio y otro en Panamá en los cuales estamos todos fichados ¿sabes? vos y yo estamos fichados te voy a contar una anécdota la policía de Montevideo cuando necesitas saber los antecedentes de un tipo ya va a la embajada norteamericana la embajada norteamericana se conecta con el banco de datos de Japón o de Panamá y en 10 segundos o en 12 segundos o en 2 minutos dice Eduardo Reisinta fue procesado por Proceneta el año tal estuvo preso todo todo no sé si para bien o para mal pero es así entonces ¿qué vamos a estar preocupados? porque Rivera empató ayer ¿de qué vamos a estar preocupados? de cosas líneas que nos hacen perder la escala de valores fíjate por ejemplo que en CX20 en Río Montecalo que es por hoy una de las principales redes de Uruguay se inició una colecta para comprar bronce ¿sabes para qué? para hacerle una estatua de tamaño natural a Rosaluna yo no sé si los televidentes saben quién era Rosaluna una vedete carnaval ¿verdad? bueno un medio de comunicación que no es el de Tararida sino de Montería se prestó a eso entonces yo fui a hablar con Gustavo de los Santos que fue el iniciador de esto en el tren de la noche pero decíme ya cometimos el disparate de hacer una estatua de bronce a Julio Sos y mirá que me encanta Julio Sos pero nos pasamos cuando no sé si ustedes saben las piedras está la estatua de bronce la plaza principal de Julio Sos ahora le vamos a hacer una vedete carnaval una estatua de bronce entonces decíme una cosa ¿qué hacemos con el doctor Filgueira? ¿y quién es Filgueira? ah no lo conocía entonces Filgueira es en la española cuando te opera del corazón te abre todo así y te sanan 10 minutos y salva 10 vidas por día entonces ¿qué tanto le hacemos ese tipo? ¿que sacamos a Figuero o ponemos a este a Filgueira una estatua de oro como hacemos? porque no pueden los medios de comunicación cuya importancia te digo es masiva cometer esos errores esas gafas de crear una escala de valores totalmente a mi juicio o estar equivocado ficticio los medios de comunicación son generadores de opinión pública al principio de su de su respuesta vemos que un poco el Colegio Nacional de Periodistas de Uruguay apunta a eso a la dignificación de los comunicadores si tarea muy difícil usted habló de preocupación recién yo estoy preocupado por un tema que usted desarrolló en Bichadero la incomunicación del interior del país pero eso lo hablamos después de la pregunta ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no? ¿cómo no?